Un terrible accidente laboral reportan desde una fábrica de plásticos en un barrio de la capital del Alto Paraná, el barrio San Alfredo de Ciudad del Este. Noelia Duarte tiene los detalles. ¿Qué pasó, Noelia? Sí, bueno, Oscar, esto ocurrió esta tarde en esta fábrica que está en la avenida Amado Benítez de Amarra de Ciudad del Este. El joven Pablo Enrique Vera estaba realizando el mantenimiento del equipo y se produjo este accidente que le cercenó el brazo y la pierna derecha de acuerdo a los datos que ya manejan sus familiares. Él fue auxiliado por sus compañeros de trabajo hasta el Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este. Él ingresó hace poco más de un mes, de acuerdo a lo que indicaron sus familiares, a trabajar en esta firma y que por ende es lo que cuestionan los familiares del joven. Él no tenía la preparación suficiente para realizar el mantenimiento del equipo. Algunos responsables de la empresa fueron hasta el centro asistencial, indicaron que se trató de un accidente pero no pudieron explicar, al menos los familiares no quedaron convencidos de cómo es que la máquina se activó y agarró el brazo y la pierna de este muchacho que ahora sigue internado en el Instituto de Previsión Social de acuerdo a lo que indicaron sus familiares, incluso está necesitando sangre y está a cargo de los profesionales médicos de este centro asistencial. El Ministerio Público tomó intervención, están esperando el informe de la pericia realizada también en el transcurso de la tarde en este local para de esa manera encaminar la investigación fiscal. La mamá de este joven de 28 años conversó con nosotros esta tarde en el IPS, la señora Laura Almada. Si les parece, compartimos la nota. Sí, señora. Solamente sabemos que perdió dos miembros. ¿El brazo y la pierna? Exactamente. ¿De qué lado, Laura? Todavía no, porque los doctores todavía no salieron a informarme. ¿Llegó alguien aquí de la empresa que llegó a hablar contigo? Sí llegó, pero conmigo no habló, habló con la esposa. Y ahora la esposa está con él en quirófano, está cerca de él para que él se sienta más seguro porque él quería que ella esté cerca de él. ¿Cuál era el trabajo que él estaba cumpliendo ahí en la fábrica? Y él entró recién en la empresa. Y esta semana es lo que se le llevó en ese lugar donde para poder manejar esa maquinaria. ¿Y él estaba haciendo la limpieza de la máquina? Pero se nota que no tenía preparación, no estaba preparado, tampoco tenía equipamiento. ¿Ninguna medida de seguridad? Ninguna medida de seguridad.